Tú estás teniendo problemas con tu perro, tu perro se porta mal, tu perro te desobedece porque no entiende lo que quieres transmitirle. Tú te comunicas con él en tu idioma como un humano y él es un perro, entonces no entiende las cosas. Tienes que encontrar esa manera de comunicarte de manera que él te entienda y eso al final pasa por un sistema de entreno bien estructurado. Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a este número 25, a este episodio número 25 de Mi Perro Educado. Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. En el episodio de hoy vamos a hablar y vamos a ver cómo tienes que educar a tu perro o vamos a hablar de las bases para que tu perro sea educado y obediente, para que te haga caso. Bueno, ya sabes, yo soy Manuel de Canine Service y voy a estar acompañándote durante los próximos minutos. Antes de seguir, decirte que te voy a dejar en los comentarios el link a la inscripción del programa Mi Perro Educado. Mañana es el cierre de las inscripciones al programa en el que mi equipo y yo te vamos a acompañar en el proceso de educar a tu perro. Un programa paso a paso en el que vas a recibir acompañamiento y apoyo personalizado y adaptado a tu situación en completo y en el que además vas a poder participar en clases semanales en directo para solucionar tus dudas, para preguntar cualquier cosa que necesites, incluso mostrar vídeos del comportamiento de tu perro o del trabajo que estés haciendo. Así que te voy a dejar el link por aquí en la descripción. Es el último y aviso para, como te decía, iniciar este viaje transformador que va a llevarte a transformar la relación que tienes con tu perro. Es un viaje que va a hacer que de aquí a poco puedas ser uno de los que cuentan la historia de cómo era la relación con su perro y las cosas que ha conseguido. Hoy en el directo vas a conocer además a algunos de mis alumnos que te lo van a explicar ellos mismos en primera persona desde sus palabras y bueno, oye, pues espero que tú puedas ser uno de esos que hoy empiezan el viaje que va a llevarle a poder contar estas historias y no quedarse en el otro lado y ser uno de los que siguen escuchando historias de cómo los otros transforman la relación que tienen con su perro. Y bueno, vamos ya al tema. Bueno, hoy vamos a hablar de las bases para educar a tu perro para que te haga caso, incluso si ahora mismo no es obediente, si reacciona ladrando hacia otros perros, si es agresivo con otros perros, con personas, si ladra hacia personas, patinetes... Incluso también vamos a ver, porque son las mismas, las bases para educar a cualquier cachorro. Da igual todo lo que te cuento, lo que te voy a contar, da igual si tu perro tiene dos meses o si tiene siete años de edad, te va a servir igualmente, ¿vale? Porque como te digo, son las bases y los fundamentos. Quédate hasta el final del vídeo porque tengo un ejercicio muy top, un ejercicio muy chulo preparado, un ejercicio de la escuela que quiero compartir contigo precisamente pues para que puedas ir adquiriendo esas... desarrollando esos patrones de comunicación entre tu perro y tú y esas bases, esos fundamentos, ¿no? Atención sobre ti. Como tú no tengas atención sobre tu perro, no consigues nada. Así que te voy a compartir después un ejercicio práctico súper, súper interesante. Ahora, probablemente te estás preguntando, bueno, ¿y todo esto puede funcionar si mi perro tiene problemas de reactividad? Ya sabes que cuando hablamos de reactividad nos preferimos a perros que tienen una respuesta desproporcionada a un tén estímulo, sea el estímulo que sea, ¿vale? Ahora estoy pensando, me viene a la cabeza Dunia, de hecho tengo un vídeo preparado de ella que quiero compartirte. Dunia tenía o tiene una Border Collie que tenía problemas de reactividad hacia otros perros, hacia otras personas y hacia cosas en movimiento. Pues por supuesto ha conseguido, ha podido conseguir aplicando las bases que parte, evidentemente en el directo de hoy no te voy a poder explicar todo lo que hizo Dunia, pero sí te voy a hablar de algunas cosas que ha hecho para poder pues reconducir la reactividad de su perro y ahora, o de su perra. Su perra se llama Maga y quiero ponerte el vídeo de Dunia. Voy a compartir pantalla contigo un momento. Así es como pasaba Maga. Sí. Mira cómo hace el foco aquí para perseguir, desde que oye a un coche y así era insoportable. Entonces, bueno, pues te pide ayuda y es verdad que con el tema del manejo de correa, las curvas, vas súper pendiente de mí y quería enseñarte los progresos. Me falta trabajar el tema de las pelotas cuando yo niño jugar con pelotas, pero seguiré la misma técnica y creo que lo conseguiré. Mira cómo hace aquí un back sola cuando vea unos perros de lejos para poder saludarlos con más seguridad. Y como veis que no le hace ni caso a los coches, ya va pendiente de lo suyo. Bueno, no te lo voy a enseñar todo el vídeo, pero quería que vieses cómo pudo conseguir al final reconducir tanto los ladridos a perros, a personas y sobre todo, personas ahora no me recuerdo, no era el gran problema, creo que eran más perros y los coches y las cosas en movimiento. Algo muy importante, te voy a poner más alumnos míos, luego todos coinciden en una cosa, los procesos de atención, cómo han conseguido que el perro no ponga atención en esos objetos, en esos disparadores, en esos estímulos ambientales que le hacen reaccionar y ponga la atención sobre el guía, sobre ellos mismos, sobre el guía o el tutor, alumno, llámalo como que alumno, sí, bueno, alumno también, pero guía, tutor, sería o propietario, mucha gente le llama propietario. Es que ahora hay esta tendencia que parece que si no dices tutor, parece que está mal dicho. Bueno, como cada uno que lo diga, como se sienta cómodo, ¿qué más decirte? Bueno, pues si tienes un cachorro, te repito que también te va a servir. Ahora quiero ponerte el ejemplo de una alumna que empezó a trabajar con todo lo que te voy a explicar hoy con su perro con 7 años, ¿vale? Para que veas que independientemente de la edad que tenga tu perro, incluso de la raza, tú vas a poder conseguir resultados, porque es una cuestión al final de que tú hagas las cosas de manera que él te entienda. Es que es el gran problema. Tú estás teniendo problemas con tu perro, tu perro se porta mal, tu perro te desobedece porque no entiende lo que quieres transmitirle. Tú te comunicas con él en tu idioma, como un humano, y él es un perro. Entonces no entiende las cosas. Tienes que encontrar esa manera de comunicarte de manera que él te entienda. Y eso al final pasa por un sistema de entreno bien estructurado, no por ver tips sueltos. De todo esto quiero hablarte en el directo. Fíjate ahora, vamos a ver a Carla con Chicano. Ellos están ahora en la escuela presencial, en este vídeo, pero aplica lo mismo y esto mismo lo hemos conseguido igualmente de manera online con perros de cualquier edad. Te repito que al final es que tú aprendas la manera adecuada de comunicarte con él, la manera de que tus mensajes lleguen de forma entendible para él. Nosotros lo que pasa es que esperamos que nos entienda, que entienda, oye, no has de ladrar, no quiero que ladres, hago esto para que no ladres a las personas, para que no ladres a los perros, para lo que sea. Pero él no entiende, no está entendiendo. Tienes que aprender a comunicarte de otra manera. Fíjate. Por perdido dije, no, no, ya él con tantas malas costumbres no creo que aprenda nada. El principal problema era yo creo que la reactividad con perros y con personas, que no lo llevaba muy bien. Imposible que, no sé, que pasara a alguien y no se le quedara mirando, le ladrara. En casa sobre todo, yo puedo decir que lo paseo a él. Vale, fíjate ahora algo interesante que ha conseguido Carla con su perro de 7 años. La conexión que tenemos ahora no es lo mismo de antes. Antes era él paseándome a mí. Ahora yo puedo decir que lo paseo a él y que vamos más conectados. Conectados. Vale, no te lo voy a poner entero, explica muchas cosas, pero es que quiero que te des cuenta, conexión, lo que te está pasando ahora, estoy convencido, es que no tenéis una buena conexión durante el paseo. Y es por esto, cuando hablamos de conexión, al final es la capacidad que tiene tu perro de desconectar de los estímulos que le ponen nervioso, le hacen desobedecer, le hacen tener X comportamiento, desconectar de eso y conectar contigo. Al final, pues, son esos procesos atencionales, ¿no? Si tu perro no conecta contigo, si tu perro no tiene atención sobre lo que tú quieres transmitirle, ya vamos mal, ¿vale? O si pone atención, el segundo paso, una segunda parte, pone atención, pero no entiende, pues, es lo mismo. Va a perder la atención, va a perder el interés por comunicarse contigo, por relacionarse. Porque le estás hablando en chino, es como si a ti alguien te viene y si no sabes chino, te empieza a hablar en chino, ¿verdad? No entiendes nada, absolutamente nada. Eso es lo que le está pasando a tu perro. Entonces, cuando tú consigues que tu perro conecte contigo y consigues transmitirle los mensajes de la manera clara y entendible para él, ahí empieza la magia, empieza a... Ostras, cambia el comportamiento. Ostras, ahora hace lo que yo quiero que haga, ¿vale? Entonces, es importante, ¿vale? Que eduques a tu perro. Si tienes dudas y no eres un experto ahora mismo, pues, la verdad es que todo lo que voy a explicarte te va a ayudar y te va a descubrir bastante... Te va a abrir una visión diferente, ¿vale? Si ahora mismo estás con dudas y no sabes muy bien por dónde tirar. Pero esto que te voy a decir, por supuesto, te voy a ir diciendo en el directo y la última técnica que vamos a ver y demás con ejemplos, evidentemente, como tú no lo pongas en práctica, esto no te va a servir de nada. Lógicamente, pues, hay una parte que es tuya, yo te puedo explicar las cosas, pero necesitas poner en práctica. Así que es muy importante que entres en ese proceso educar a tu perro, porque al igual que un niño, hay que educarlo desde que es pequeño a tu perro también. Tienes que educarlo de una manera entendible, independientemente de la edad que tenga ahora mismo. Si estás empezando con él, es un cachorrito, genial. Es la mejor recomendación que puedo darte. Sigue educándolo. Pero si ya es un perro con cierta edad, no pasa nada. Puedes empezar el proceso. Al final es que hagas ese cambio en la comunicación que tienes, que tienes con él. Si transitas por un proceso de educación, vas a poder salir mucho más tranquilo. Vas a salir con menos estrés. Vas a tener momentos de más calidad con él, por supuesto. Y vas a poder compartir junto a tu perro y tu familia momentos de calidad. ¿Cuántos alumnos han pasado por nuestros programas que no pueden o no podían salir a pasear con el perro y toda la familia por el centro de su pueblo? Porque no está ineducado, no sabe comportarse en un sitio público, no sabe pasear sin tirar de la correa, sin reaccionar, sin ladrar, sin ladrar, todo esto. Al final, pues un perro mal educado se traduce en qué? O desobediente. En incomodidad por parte de los dueños. Estrés. Bueno, por parte de los dueños y por parte del perro. Porque al final, el perro también, por supuesto, está sufriendo. Esa incomodidad es que al final esto es un espejo y es bidireccional, ¿no? Tú te sientes mal cuando él reacciona, te estresas cuando él hace cosas que no tiene que hacer, pero él también se está estresando, ¿no? Entonces es como que se retroalimenta, ¿no? Estas emociones, estos estados negativos, ¿no? También, pues, vergüenza, ¿no? Que te puede generar vergüenza, que se porte mal en diferentes sitios, ¿no? Según que sitios públicos, en la terraza o así. Acabas por no sacarlo. Problemas familiares también. Perro mal educado, perro que no sabe adaptarse bien al medio, que no hemos sido capaces de explicarle cómo tiene que desenvolverse en el entorno, en el medio. Problemas. Yo no quiero sacar al perro. No, pero es que tú dijiste, el perro está en casa por ti y tú ahora resulta que no lo quieres sacar. ¿Cuántos, cuántas familias nos han venido con este problema? De que al final, el que quería al perro, el que más ilusión le hacía, está hasta las narices y ya no lo quiere sacar porque se va peleando. Y acaba otra persona, bueno, en fin, todo este engrama familiar, que, bueno, sabrás muy bien de qué estoy hablando seguramente, estoy convencido que muchos os identificáis con esto y al final, por no tener el perro, pues, bien enseñado, bien educado, se está convirtiendo en una fuente de estrés y en muchos casos hasta en una carga, ¿vale? O sea que el tema de entrenar a tu perro, de educarlo, es una inversión a muchos años. Es una inversión que te va a durar 14 años. Así que mejor hacer las cosas bien. Yo ahora estoy pensando en una persona de varios casos de estos, pero había una chica en el taller que dijo, estuvimos, ahora ya se ha acabado, haciendo un taller hace unos días, intensivo con diferentes ejercicios y demás, y, oye, una chica decía que había tenido que cambiar el sofá tres veces. Yo también, ahora me estoy acordando, yo por suerte el sofá no lo tuve que cambiar, pero he tenido que cambiar hasta cuando estaba empezando con todo esto de los perros. La primera perra que tuve, bueno, me ha hecho unas destrozas increíbles. Me había hasta agujereado una pared, o sea, no agujereado, pero quitado todo el yeso, la tengo que enyesar. Madre de Dios, solo, y bueno, y me rompió también la librería entera y en el libro, seguí un día a casa y era como un mar de trozos de papel. Eso ya, eso ahora me río, pero evidentemente hace más de 25 años, ya me río, pero no me hizo ninguna gracia y te digo, si yo en ese momento ya hubiese estado en un proceso de educación, hubiese hecho una inversión, me hubiese salido mucho más barato que no hubiese hecho eso, que no el dinero que hubiese tenido que invertir e incluso el esfuerzo. Así que, bueno, como te digo, es una inversión a muchos años por delante, ¿vale? Así que si ahora lo que has probado no te ha funcionado hasta ahora, es probable que hayas empezado a castigar a tu perro porque hace cosas que no tiene que hacer y lo sigue haciendo. Es por lo mismo de siempre, porque no hay esa comunicación efectiva entre tú y él. Tú le castigas por que no haga una cosa, pero él no entiende por qué le estás castigando. Bueno, ellos aprenden por unos procesos que tienen diferencias a los nuestros. Realmente comparten algunos mecanismos de aprendizaje muy importantes, los compartimos, pero el planteamiento, el enfoque, ahí hay diferencias también importantes que hacen que la comunicación no fluya, ¿no? Si nos comunicamos desde la perspectiva de un humano. Así que si ahora no estás teniendo resultados con lo que estás haciendo y sobre todo si estás castigándolo, te estás frustrando, se está frustrando él, le estáis pasando, estáis en un círculo que está deteriorando el vínculo y esto es una espiral. Puede ser también que hayas visto un montón de vídeos de YouTube y que no te funcionen. Y al final no te funcionan porque son tips sueltos, no estás consiguiendo dar con un programa que te acompañe, con un paso a paso. Si te identificas con esto de los vídeos de YouTube, con que estás castigando a tu perro y no hay manera y hay algo que no acaba de funcionar, te estarás dando cuentas que el vínculo en muchos momentos se ve deteriorado y eso hace que no te... Si lo analizas, si se está deteriorando más el vínculo, lo que hace es que te haga cada vez menos caso. Al final entras en un hospital y es una relación en la que el perro va muy a su rollo y tú haces lo que puedes, pero es que él está pensando lo mismo. Este va a su rollo y yo hago lo que puedo. No os estáis entendiendo. Así que si te identificas con todo esto, te aseguro que lo más rápido y lo más económico a todos los niveles, y no me refiero solo a cuánto dinero, sino también al nivel de desgaste emocional, es que aprendas un paso a paso donde de principio a fin se te explican las bases de la comunicación efectiva con tu perro. Hay unas bases, hay unos fundamentos, hay una comunicación a corta distancia, una comunicación a larga distancia, y todo esto resulta en un sistema efectivo entre tu perro y tú. Esto es súper importante. Quiero ponerte el caso de una alumna que explica precisamente esto. Se llama Merced, su perro se llama Hatch, y es un pastor alemán de trabajo. Son perros que a nivel de adaptarse, el perro de trabajo, normalmente a nivel de adaptarse a la función de perro de compañía, pues tiene ciertas dificultades, tiene dificultades. Son perros que no están orientados, no están seleccionados para hacer compañía y ya, sino que están orientados para trabajar, necesitan saciar una serie de instintos, y bueno, son perros complicados. Pues fíjate, quiero que escuches cómo ella misma te dice esto que yo te acabo de decir, pero desde sus palabras, y lo que te están diciendo todos los alumnos que has visto hoy, algo muy importante, capacidad de desconectar del entorno, conectar conmigo a partir de ahí, hemos podido empezar a comunicarnos y empezar a tener éxito en esa comunicación, en esa... Te digo, espero que hagas algo y justamente haces eso que quiero que hagas, ¿no? Control y concentración, ha aumentado, con el sí, el mira. El segundo, cuando salimos a la calle, está pendiente de mí. Hacemos la curva 1, la curva 2, el mira. El tercero, ya no tira de la correa. Utilizo una correa de 2 metros, hacemos la curva 1, 2, caminamos juntos y nos paramos. Y el cuarto, nuestra relación, trabajar juntos nos une. Tenemos una estructura con unos ejercicios y yo no me paso horas buscando ejercicios en internet y Hotch es feliz porque hacemos diferentes ejercicios cada día. Es un perro que necesita mucha estimulación mental. lo que quería que digas. Fíjate, hay algo que me gusta mucho de la estructura. Tienen una vida estructurada ahora mismo. Sabe cómo desenvolverse con su perro y eso le da una estructura de cómo comunicarse con él. Es que es súper importante que tengas una estructura para comunicarte con tu perro. También, Merced, insistía mucho en el tema de la conexión. También, es que es básico, es muy importante. Es que no pararé de decírtelo. A partir de ahí, conexión con él puedes empezar a comunicarte. Si no tienes conexión, aunque sepas las cosas que va a hacer, él no conecta contigo nada, no hay nada que hacer. Así que bueno, decirte que ahora mismo y ya enseguida vamos a empezar con la clase que hoy quería darte, con la sesión práctica, pero decirte que estás ante una oportunidad muy buena para poder entrar en el programa Mi Perro Educado. Mañana cerramos ya las inscripciones y no las vamos a volver a abrir probablemente hasta dentro de varios meses. No hay una fecha definida. Así que te voy a dejar el link aquí en la descripción del directo. Si estás en Facebook o estás en YouTube, te está apareciendo el link ahora mismo. ¿Qué más decirte? ¿Por cuánto tiempo necesitas aprender o trabajar con tu perro? Mira, no hay una cuestión de tiempo. Habrán perros que vas a ir muy rápido en un mes, mes y medio puedes tenerlo. Habrán perros que necesitas varios meses y sobre todo depende del problema que tú estás teniendo. Depende del problema que tiene tu perro. Capacidad de aprender, capacidad que tengas tú a aprender. Pero, ¿sabes una cosa lo más importante? Es que no te centres en el cuánto tiempo voy a necesitar, sino que aprendas a hacerlo. ¿Vale? Antes aprendas, o sea, tú tienes que aprender cómo hacer todo esto, es algo que es sencillo, pero lógicamente, ahora, si solo lo único que has hecho es buscar en la red vídeos sueltos, te parece un mundo porque está todo, tienes un océano, tienes mares de información desconectada que no siguen ninguna lógica. Y eso lo único que está haciendo es que te está complicando porque pruebas una cosa aquí, una cosa allá, nada te funciona. Tú lo que necesitas es aprender a través de un paso a paso un sistema bien estructurado, esa estructura que decía Marse, y a partir de ahí vas a ver cómo todo te empieza a funcionar mucho más, mucho mejor. Antes aprendes a hacer todo esto, antes va a ser más fácil que te comuniques con él de una manera adecuada. Si no lo haces, si sigues como estás, las cosas van a seguir empeorando, probablemente tomen otras direcciones o comunismo, lo que te va a pasar es que vas a seguir con el problema igual y te vas a habituar a vivir con esa insatisfacción y con los problemas personales y familiares que te está provocando tu perro. Dicho esto, es que quiero que te pongas las pilas, que cambies esa situación porque al final tú tienes un perro con una expectativa. Tú cuando decidiste compartir la vida con tu perro tenías una expectativa que era, evidentemente, si ahora me pongo a leer todos los problemas que me estáis poniendo en los comentarios, bueno, seguro que no era esa expectativa, ¿verdad? Pues bueno, ¿por qué acostumbrarte a eso? Veo mucha gente por la calle que va resignada con el perro que bandazos para todos lados, que no sabe estar en ningún sitio, que no sé qué y han acabado acostumbrándose, pues te está deteriorando tu calidad de vida, no es lo que tú esperabas, tampoco es tan difícil, ahora hacer un pequeño esfuerzo va a reflejarse después en una mejora en vuestra relación, en vuestra calidad de vida, menos estrés y demás para mucho tiempo. Dicho esto, voy a compartirte ahora, sí que sí ya, la clase que quería, el ejercicio que quería compartirte, que es un ejercicio que precisamente es un marcador, tiene que ver pues con lo que, básicamente, una de las bases más importantes de la educación del perro, que es, ni más ni menos, que te puedes publicar con él. Hola, muy buenas, bienvenida, bienvenido a esta nueva lección, hoy estamos con la lección del sí, ¿vale? El marcador del sí es un marcador de liberación que va a dejar a tu perro que se aleje de ti, pero previa consulta y es por eso que me gusta tanto, fíjate, la inmensa mayoría de alumnos que pasan por este programa de entreno en el que estás, tanto sea presencial como sea online, enseguida, cuando llegan a esta lección y la han trabajado, habiendo trabajado previamente las lecciones que ya has visto tú, todos dicen lo mismo, mi perro empieza a conectar conmigo muchísimo, empieza a pedirme permiso para las cosas, me está consultando constantemente o me consulta con muchísima frecuencia, cuando antes iba, pues a su rollo, sin contar prácticamente conmigo, así que bueno, ya verás que lo que se trata es de que cuando hay algo, un estímulo que está más lejos del perímetro de vuestra correa, de esos dos metros, por ejemplo, del largo de la correa y quiere acceder a eso, en vez de empezar a tirar como un cosaco, lo que hace es que se gira, te mira y entonces tú le dices sí y le das liberación de acceso, le dices que se aleje de ti, ¿vale? No siempre le vas a tener que decir que sí, más adelante ya verás que a veces le dirás vamos y os iréis para otro lado. Pues bueno, vamos a ir para la escuela y vemos cómo se hace en el campo práctico. Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a esta nueva lección. Bueno, hoy estamos con Blackie, es el ayudante que tenemos aquí en la escuela. Primero te voy a explicar cómo es la mecánica del ejercicio de sí con Blackie y después ya lo haremos con trot. Mira, es un ejercicio que, como te he explicado, es una liberadora hacia adelante, entonces, lo que vas a hacer tú con tu perro es que cogerás la correa, como te expliqué, la pones con la largada que te vaya bien y lo que vas a hacer es que vas a poner unos premios en el suelo justo delante del perro, fíjate, justo delante, cogiendo, sujetándolo para que no los coja, te vas a poner los premios aquí delante, él los está viendo, tú retienes y entonces, lo que vas a buscar es que él establezca contacto visual contigo para en el momento que establezca ese contacto visual que estás buscando, liberarlo hacia adelante y decir sí, ¿vale? Le estás enseñando a pedir permiso. Entonces, ¿cómo vas a conseguir que él te mire? Porque él va a estar centrado, focalizado, evidentemente, en querer coger los premios, ¿no? Entonces, tú lo que vas a hacer es con la cuerda un poquito larga, lo que vas a hacer es que te vas a poner a la altura más o menos de su cabeza, por decirlo de alguna manera. Entonces, tú aquí te esperarás a que te mire, de esta manera vas a provocar que él te mire, ¿de acuerdo? Que no te mira, no pasa nada, simplemente te vas a cambiar para el otro lado, fíjate, sujetándolo para que no vaya y te vas a poner aquí, te vas a esperar un ratito, que no te mira, no pasa nada, te vas a volver a cambiar de lado y te vas a poner aquí. En el momento que te mire, enseguida, cuando establece contacto visual contigo, le vas a decir sí y le vas a dejar coger. Puede ser que tu perro cuando dices sí te dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Si no sabe qué hacer, simplemente lo que vas a hacer es que le vas a señalar con tu dedo índice desde el hocico hasta el premio, ¿vale? Simplemente es esto. Pues ahora Mark nos va a ayudar, ¿ves? le enseña los premios, nos pone en el suelo, entonces yo ahora retengo a Tron, me pongo aquí, fíjate, no me mira, no pasa nada, me cambio para el otro lado. sí, 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 súper, vale, y poco a poco vas a ir retirando el apoyo este, incluso que le doy yo de señalar así hasta que al final puedes poner, Marco, otra vez, premios en el suelo, porfa. bueno, bueno, ya habéis visto, voy a poner la cámara de Instagram aquí delante para que se me vea a mí, bueno, ya habéis visto, al final, súper importante, ¿no? Este es el primer paso, una de las primeras cosas que hacemos para enseñarle a nuestros alumnos a desconectar del entorno y conectar con el dueño, ¿vale? O sea, le enseñamos a, veo algo que me interesa y lo primero que hago es, respuesta refleja, te pregunto, te miro a ti y tú ya me das acceso o no, ¿no? Luego, evidentemente, vamos avanzando, ¿no? en todo este proceso y al final todos los alumnos coinciden en lo mismo, ¿no? A partir de que hemos empezado a trabajar con este sistema de redirección atencional, perro, empieza a conectar conmigo, pero de una manera increíble y ahí empezamos a poner, pues, lógicamente, más cosas en el proceso, ¿no? Encima del proceso, eso es, pues, una parte, una parte de las bases y de los fundamentos, ¿no? De lo que hablaba Mercé, ¿no? Que decía, pues, ahora tiene más autocontrol, más capacidad de conectar, pero si te fijas, todos los alumnos que te he presentado hablaban de capacidad de conectar con ellos, ¿vale? Pues, ahí tienes un ejercicio muy importante, ¿vale? Y lo que acabas de ver, porque me has visto en una lección de mi perro educado, es una de las lecciones, te diré, más importantes que tienen que hacer, hay muchas más y pasa que una lección suelta no sirve de nada, Tienes que poner más cosas, pero quieres saber una cosa que no te va a gustar, todo esto que has visto ahora, a ti no te va a servir de nada, ¿no te va a servir? Yo te puedo dar, ahora mismo, te puedo enseñar la mejor lección que tengo, que esta es una lección muy buena, te puedo enseñar otra lección muy buena, te puedo enseñar las cinco lecciones más buenas que tengo en el curso y no te va a servir de nada y tú vas a estar pensando ¿y por qué me enseñas? ¿por qué enseñas? Si tú quieres que la gente te entre en tus cursos, ¿por qué los enseñas de manera pública, de manera gratuita? Pues bueno, muy fácil, no te va a servir porque no estoy a tu lado empujándote, esto se va a quedar en que tú vas a ver el vídeo y no te va a cambiar nada, no te va a cambiar nada, necesitas que te acompañen, ¿por qué tienen éxito todos los alumnos que han entrado en el programa? Porque los estamos acompañando, los hemos estado acompañando, han estado no solo recibiendo soporte, sino ese acompañamiento activo, sino que han estado preguntando sus dudas, han estado enviando un vídeo, os envié un vídeo con mira, estoy haciendo así, está bien esto, fíjate lo que me pasa aquí, pues bueno, pues haz esto, haz lo otro, hay un acompañamiento, si no es muy difícil, realmente es muy difícil que tú ahora aquí, porque ves esa lección, te funcione. Bueno, si has estado en el taller, si estuviste en el taller que hicimos los tres días, sabes que hemos estado trabajando, estuvimos trabajando con cinco ejercicios diferentes y tú sabes lo que has conseguido, ¿no? Con ese acompañamiento que has recibido en esos cinco días, pues al final eso es la idea, ¿no? Es que puedas recibir un acompañamiento efectivo, porque si no, esto queda en solo ver vídeos y no tienes el resultado evidentemente que necesitas tener. Si tenéis cualquier duda que yo no os aclaro, ahora mismo en este directo os voy a poner nuestro servicio de soporte, ¿vale? y ahí, mira, os lo dejo aquí en el comentario, cualquier duda que tengáis que no os estoy respondiendo ahora en el directo, ¿vale? Son muchos comentarios y no puedo verlos todos. Escribís a info arroba canineservice.com lo he puesto ahí y os vamos a contestar, ¿vale? Soporte está atendiendo pues todas vuestras peticiones, todas vuestras consultas durante el mismo día, ¿vale? en el mismo día ya os vamos a contestar. Entonces, ¿qué más decirte? Vale, te he dejado el link, pues nada, te recuerdo que en el programa te vamos a acompañar durante un año, el programa este dura un año, tienes todas las clases del paso a paso grabado, sea cual sea el problema que tienes con tu perro, pero lo más importante, las clases en directo, ¿vale? El acompañamiento activo, tienes soporte técnico, ¿vale? Tenemos también para... Tienes dudas de cómo funciona la plataforma, cómo llego a la lección, cómo accedo a las clases en directo o lo que sea, tenemos un soporte técnico que te vamos a ayudar en todo esto, luego vas a recibir, como te digo, contestación en el mismo día, puede ser que a lo mejor un domingo se te responda el lunes, pero normalmente entre semana es siempre en el mismo día, ¿vale? O sea que vas a tener una atención personalizada y decirte que es un sistema que es intuitivo, que es sencillo, tenemos alumnos y alumnas de todas las edades y en todas partes del mundo, tenemos personas con más de 70 años que están en nuestros programas formativos online, ¿vale? Puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo porque es 100% online, así que, bueno, si estás... También decirte, si estás ahora dudando, ostras, me va a servir a mí, es que mi caso es muy especial, es muy concreto, decirte, tienes un periodo de garantía de 15 días, te lo miras como es el programa, empiezas a trabajar, vas en esos 15 días a dos clases en directo y ves qué tal, si no dices no, no estoy convencido de que esto sea para mí, coges y te haces un info arroba, nos escribes y te vamos a devolver el dinero sin hacerte ninguna consulta y además, confío tanto en este programa, yo te lo digo esto para que estés tranquilo o tranquila por si tienes alguna duda, pero además tenemos una garantía, la garantía que llamamos de acero, garantía de triple protección de acero, que es con riesgo cero, no tienes ningún riesgo, te vamos a dejar que estés probando el programa durante tres meses y si vemos que has seguido el programa, que has hecho las cosas que se te han indicado, no tienes resultados que esperabas, te vamos a devolver el dinero, así que bueno, no tienes nada que perder, tienes mucho a ganar, decirte que hemos ayudado a más de 4.000 alumnos con nuestros programas de entreno online, si necesitas resultados y quieres hacer las cosas bien, quieres hacer una inversión para los próximos 12-14 años que pueda vivir tu perro y que esos años sean mucho más agradables y que tenerlo no suponga un motivo de estrés y no es innecesario, deberías de verdad entrar en el programa porque estoy seguro que te va a ayudar mucho, así que nada, me voy a despedir ya de vosotros y bueno, espero veros por el programa si no, nos seguimos viendo en las redes sociales, directos, contenido de YouTube, etc. Nos vemos pronto, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Chao.